¡Suscríbete al canal! 641-2178, 641-2178, 641-2178, que ahora vamos a jugar el 21 por 200 dólares y el duplicador, gracias a nuestra buena gente de DirecTV, por mil dólares. O sea, la persona que nos llame, vamos a jugar un juego, una mano primero, y si sabe las cuatro claves que pasaron en The World ayer, vamos a jugar otra vez por mil dólares. O sea que tiene dos oportunidades para ganar, si gana las dos, serían mil doscientos dólares. Obviamente se tienen que saber las claves de The World, gracias a nuestra buena gente de DirecTV, hay mil dólares. Ya entró la llamada, hello, buenas noches. Hello. Hello. Buenas noches, ¿qué me habla? Lidia Matos. ¿Cómo? Lidia Matos. Lidia. ¿Lidia de qué pueblo? De Morobis. Lidia de Morobis. Lidia, vamos a jugar 21. Sí. Comenzamos por 200 dólares, ¿está bien mi amor? Sí. Ok, mira, pícalo ahí en tres. Ok, ¿cuál de esos, estos tres paquetitos tú quieres escoger mi amor? Para empezar, ¿el de Stephanie, el mío o el del medio? ¿Con cuál tú quieres jugar mi amor? El de... Con el del medio. Del medio, ok, vamos arriba. Mi amor, no enganches que no tenemos tus datos, ¿está bien? Que la llamada entró ahora mismo. Comenzamos la primera carta para mi amiga. Lidia, Lidia. Lidia, primera carta para ti, mi amor. En el 21, el más que se acerca a 21. O el que llega a 21. Primera carta para Lidia. Un 8. Lidia. Próxima carta para mi amiga Lidia es un... Un, un, un... Cuatro. Tienes 12. Lidia, ¿te quieres quedar en 12 o quieres una carta más? Lidia. Un 8, un 8 y ¿cuál es la otra? Tienes 12, tienes 12 puntitos. Sigo. Sigue, ok. Próxima carta para mi amiga jugando 21. Y es un, un, un... Tienes 15. Mi amor, tienes 15. ¿Te quieres quedar en 15 o quieres pedir otra carta? Si te pasa... Otra carta. ¿Otra carta? ¿Te arriesgas? Sí. Es brava. Ok. Tienes 15 y mi amiga, vamos a ver, por 200 dólares. Vamos a ver. 3, 2, 1. ¡Eje! 19. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Otra carta más. Espérate. Yo llego... Lidia, escúchame. Sí. Baja el volumen de televisor, mi amor, para escucharte bien. Lidia, por lo general en los casinos en 17 se quedan. Ahí me quedo con 19. ¿Tú quieres quedar con 19? Digo, tú decides. Si quieres otra más, la coges. Eres tú. No, 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 me quedo con 19. Está bien, ok. Lidia, te hago una pregunta. Tú tienes las cuatro claves que pasaron en el programa The Wall ayer. ¿Te las sabes? Pasaron tres. ¿Pasaron tres? Sí. Yo tuve hasta lo último. Mira, Lidia. Pasaron tres claves. Pasaron cuatro, pero si tú me das tres claves, vamos a jugar por los mil dólares. ¿Está bien? Ok, te doy las tres que cogió. Dime, dime la primera clave. La voz. La voz. La primera clave de The Wall. La primera es la voz. Eso es correcto. ¿Tienes una clave ya? La segunda. Lidia. Gran. Gran. Eso es correcto. Gran. Tercera clave. Estreno. Estreno. Eso es correcto. Lidia. Ok. Esto es una mano por 200. Y ahora vamos a jugar por mil dólares. ¿Está bien, mi amor? Ok. Sí. Ok. Vamos allá. Después voy a sacar la carta mía. Primera carta. Es un dos. Por la cárcel, mi amor. Ok. Tenemos dos. Ok. Próxima carta para mi amiga, Lidia. Allá en esta mano tienes 19. Son dos juegos aparte. Estos mil dólares son gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Segunda carta para mi amiga, Lidia. Es un dos. Tienes cuatro. Lidia, seguimos. Sí. Ok. Tienes cuatro. Próxima carta para mi amiga, Lidia. Tienes 14, mi amor. Lidia, tú decides. ¿Te quedas en 14 o quieres una carta más? Una más. ¿Una más? Un dos 14, ¿verdad? Tienes 14. Recuerda que si te rajas, se acabó esto con este lado. Y voy a jugar con algo. Está bien. Ok. ¿Quieres una carta más? ¿Quieres una carta más? Tengo cuántas. 14. Ok. ¿Ah? ¿Quieres otra carta más, Lidia? Dime, dime. Sí, ok. Dale. Sí, la pido. 14. Sí, la pido. Vamos a ver. Tres, dos, uno. Eje. 19. Tienes 19. 19 y 19. Lidia, escúchame. Me quedo en 19. Ok. Si ganas ahora, como tienes 19 aquí, 19 acá, te vas a llevar 1,200 dólares. Si me ganas. Wow, 1,200 dólares. Primera carta para Alex y Jay es 1, 1, 1, 5. Echamos un poquito todo para acá. Vamos a ver. Tienes 19 acá y 19 acá. Yo tengo ahora mismo 5. El que se acerque más a 21 gana. Vamos a ver si mi amiga Lidia se lleva los 1,200 dólares gracias a DirecTV. Próxima carta para Alex y Jay es 1, esto está bueno hoy, esto está bueno. 15. Te tienes atención. Lidia, está todo el mundo aquí, está todo el mundo pendiente. Yo tengo 15, tú tienes 19. El más que se acerque a 21 gana. Si yo hago más que tú de 19, te gano. Próxima carta para Alex y Jay es 1, 1. Ay, Dios mío. Saqué. Saqué 21, Lidia. Lidia. Listo, maestro. Lo que vos necesitabas, el DJ. Mira, estos de los 1,000, yo estoy consciente que esto no lo puedo regalar así, pero vamos a darle a Lidia por la primera mano, 200 dólares, 200 dólares, Lidia, felicidades, mi amor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. 200 dólares. Jay, Jay, se le entrega por ahí para que se lo venga a dar Lidia por ahí. ¿Está bien? Ok. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. 200 dólares para Lidia. Escuche, señor, ¿puede pedir pausa? Una pausa. Venimos, vamos rápido, una pausa, venimos rápido. Este Puerto Rico gana. two,동ores para Lidia. Un gato. date'